Pero comentarles que también estamos trabajando en la reparación de todos los sensores de velocidad, incluyendo el que está ahí en la autónoma, tenemos uno en la autónoma, tenemos otro en segundo anillo y en municipio libre prácticamente y Santanita, ahí tenemos otro radar, ese también ya lo estamos trabajando para su rehabilitación, tenemos otro radar en segundo anillo por la altura de los jardines, cerca del Teatro Aguascalientes, que también ya estamos trabajando, entonces todos serán modificados, todos serán renovados. Bueno, por lo pronto los que vamos a rehabilitar son tres, son tres o cuatro radares, es el de, les comentaba que es el que está por la autónoma, es el que está acá en segundo anillo Santanita, municipio libre, tenemos también el de tres, el de jardines y segundo anillo, para que ya estén operando, lo que pasa es que nos dimos cuenta que para tratar de repararlos era más costoso, entonces vamos a colocar equipos nuevos. Bueno, ahora que ya tenemos, contamos con más número de policías, sí, que se acaban de graduar, desde luego que también va a haber más puntos donde estén en estos operativos. Bueno, principalmente segundo anillo, seguramente ahora tercer anillo, ahora ya con estas, con esta renovación que está haciendo la gobernadora, pues seguramente también tendremos algunos puntos de incidencia, pero sobre todo una de las avenidas donde se transita a mayor velocidad, pues es el segundo anillo.